¿Qué son los sistemas de climatización? La tendencia a sí mismo es sectorizar o lo que se llama temporizadores o termostatizadores distintos, así podemos en dos o tres habitaciones tener y usamos la habitación que necesitamos, ya sea con una calefacción central que sería del tipo de cálderas y radiadores, como vemos ahí, que sería lo que más se usa, también pueden ser termostatizados por métodos wifi, así que podemos prenderlo y apagar el celular y de cualquier lugar. Esas serían las nuevas tendencias. Después también ahí tenemos el piso radiante, una muestra de piso radiante, que para gas envasado lo usamos con bomba de calor, es decir, si no tenemos gas natural y tenemos gas envasado, conviene el piso radiante con bomba de calor, que gastaría un tercio de lo que se gastaría con gas envasado. Eso es lo que se usa para lugares de sierra o lugares donde no hay gas natural, porque hoy en día el gas envasado tiene un costo muy elevado y con esto, bueno, ayudamos mucho a ese costo. Y bueno, y la tradicional de siempre, que son los calefactores comunes, convencionales, que bueno, la diferencia que tiene con estas nuevas tecnologías es que pueden variar el consumo, es decir, podemos poner termostato, que es una ventaja que para el equipo cuando está la temperatura adecuada. Y también van regulando el consumo a medida que llega la temperatura del agua. Es decir, que bueno, tenemos esa ventaja que son más económicos y más seguros también, ¿no? Bien, Germán, la gente cuando quiere asesoramiento, cuando busca, ¿se inclina solamente al tema del precio o hay una conciencia sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes se le puede hacer en estos tiempos? Sí, hay una conciencia del cuidado del medio ambiente. Es decir, nosotros ya hace un tiempo que todos lo hacemos pensando en ese tema. Casi que te diré que somos especialistas en energías renovables y cómo cuidar el consumo, ¿no? Y bueno, sí, la gente se vuelca a decir, bueno, a gastar menos, no solo por el tema de bolsillos, sino también teniendo conciencia de que, por ejemplo, el gas quema metano, que eso hace también daña la capa de ozono, efecto invernadero. Que bueno, que si nosotros vamos y nos vamos orientando, vemos que en Europa ya la calefacción por calderas ya está limitada. Es decir, que ya no se puede hacer más si no recurren a las bombas de calor que tenemos acá. Porque por el medio ambiente, justamente, ¿no? Porque, bueno, el gas cuando se quema es perjudicial para el efecto invernadero. Entonces, bueno, esas nuevas tecnologías van apareciendo. La importancia también de que esto siempre sea de una manera asesorada, que pueda tener como un control, bueno, controles permanentes en cuanto a los sistemas que uno va eligiendo, no contratar y después olvidarse, sino que todo lleva a un mantenimiento. Sí, sí, eso sin ninguna duda. Es decir, y más cuando hay más tecnología, todo requiere después un control anual, ¿no? De lo que es... Y sobre todo también, no solamente en esto, en todo lo que es artefacto de gas, hay que tener mucho cuidado por el tema, ya sabemos, de los accidentes que ocurren. Y bueno, entonces es conveniente tener todo lo que es gas, tenerlo controlado, ya sean calefactores, que estén bien las ventilaciones, los calefones. Es decir, todo eso tiene que... Para evitar accidentes el resto del año, ¿no? Y después hay otros métodos, también hay alarma de monóxido de carbono, hay muchas cosas que se pueden utilizar para evitar accidentes, ¿no? ¿Se puede readecuar una casa con un sistema de calefacción que quizás para nuestra vida ya sea obsoleto y poder implementar algo nuevo? Sí, se puede, se puede, hay que buscarle la forma, pero sí, se puede haciendo el menos... Rompiendo lo menos posible, sí, se puede hacer, se puede hacer.